Vamos a buscar el camino, vamonos con este precioso tema que dice buscando el camino. Vamos a buscar el camino, vamos a buscar el camino. Vamos a buscar el camino, vamos a buscar el camino, vamos a buscar el camino. Mi cante y mi esperanza lo tienen que recoger. Yo voy buscando el camino, camino que recorrer. Yo voy buscando el camino y el cielo testigo es. Yo voy buscando el camino para aprender a querer. De mi siempre que yo no permita cantaré como español de la cabeza a los pies. Mi destino va conmigo, como llevo la nación. Camino con alegría, camino con alegría, todo lleno de emoción. Por eso yo le pedí con los signos de mi canción. Daría toda mi vida si con ello consiguiera llegarte al corazón. Yo voy buscando el camino. Yo voy buscando el camino, camino que recorrer. Yo voy buscando el camino. Yo voy buscando el camino y el cielo testigo es. Yo voy buscando el camino. Yo voy buscando el camino para aprender a querer. Y mientras yo lo permita, cantaré como español de la cabeza a los pies. Cantaré como español de la cabeza a los pies.